... Saludos señoras y señores, gracias por acompañarnos. Bienvenidos todos, saludos desde la isla de La Gomera, desde la playa de La Cueva, exactamente en San Sebastián, donde queremos compartir con ustedes la representación, la escenificación de la aparición de la Virgen de Guadalupe, según el guión propuesto por Manuel Lino Armas Herrera, con la dirección artística de José Pedro Hernández y con la música además de popular original también de Carmen Hernández. Todo ello con un equipo de más de 100 personas que hacen posible que esta historia por quinta vez y dentro del marco de las fiestas lustrales, en este caso 2018, tenga un especial protagonismo. La historia de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Comienza el espectáculo. Comienza el espectáculo. Comienza el espectáculo. ¡Gracias! 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 La paloma una capilla que a los marinos arranca al contemplarla cantos divinos. ¡Gracias! Recóndito y hostil, donde las dunas de arena y los callados luchan violentamente por poseer la playa. ¡Gracias! Es allí donde las olas depositan los sueños rotos y las esperanzas perdidas de los viejos galeones que surcan el Valt Atlante Azul. Aquel que fluye entre el lamento de piedra de la Gomera y el fuego de Aquinex. ¡Gracias! 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 Allí donde la tierra invade el mar tímidamente, no lejos de la villa capital de la isla. En un lugar que con el tiempo se ha llamado Punta Llana, hace ya muchos años acaeció esto que vamos a narrarle y que a través de los siglos ha permanecido en la memoria de su gente. ¡Gracias! 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 A principios del otoño, los nativos de la isla, siguiendo aquellos consejos de sabios antepasados, danzaban muy jubilosos. Dando gracias a lo alto e imprecando al más allá por los dones bondadosos que cada año conseguía perpetuar aquel sustento. ¡Gracias! 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 Y así, durante mil años o más que este pueblo viviera en ese primitivo estado, repetía este legado con ritual vivo y sagrado para que nunca muriera aquella ofrenda gloriosa que a esa desconocida diosa toda la tribu ofreciera. ¡Gracias! 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 que van en los monstruos del mar se acercan hasta la orilla. Así de guano hasta a veces veo como las gaviotas y las palomas revolotean alrededor de la cueva. Es que las aves del cielo entienden el lenguaje del dueño de la luz y sabedores de su amistad con la señora quieren con sus pueblos agradarla. Pero sigamos danzando ahora que la gran luz duerme y queda como vigía el rayo que ilumina la cueva de esa extraña mujer para que le siga diciendo que este pueblo es respetuoso con ella. Rompiendo las masas oolas que bañaran la gobera con sáfragata ligera con viento empopalaba Era de noche y la luna Traz de la opuesta colina Su débil luz blanquecía Iba bien pronto a ocultar Eran esas dulces horas en que la noche y el día luchan con grata porfía su imperio por sostener Esas horas en que el cielo anuncia ya la alborada y la brisa embalsamada su aroma empieza a verter Sonreía la alba pura Soplaba apacible el viento Y la mar, sin movimiento, en arrullo encantador Convidaba a los marinos a gozar de su belleza Y a contemplar la grandeza del pródigo creado Rompiendo las masas oolas que bañaran la gobera Con sáfragata ligera con viento empopalaba Era de noche y la luna Traz de la opuesta colina Su débil luz blanquecía Iba bien pronto a ocultar Marineros son y buenos De simpático semblante Los felices habitantes de la bella embarcación Cantando bambos enteros Dumbes estrobos marineras Al arrullo de las olas Te empuyan dentro del viento Y al mirar hacia la orilla Todos absortos quedaron Cuando una luz contemplaron Que brillaba cerca Rompiendo las masas oolas Que bañaran la gobera Con sáfragata ligera Con viento empopalaba Era de noche y la luna Traz de la opuesta colina Su débil luz blanquecía Iba bien pronto a ocultar La soledadia La soledadia A la luna La soledadia Gracias por ver el video 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 Y el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y el video Y el video Y el video Y el video Y... 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 Y en procesión silenciosa, capitán y marineros, hacia el lugar escogido, serán los primeros romeros por la virgen elegida. El capitán con respeto, coloca la imagen sagrada en la misma tosca cueva donde la halló en la alborada, embargado de emoción y al ser testigo de excepción, de tal prodigio allí vivido. Aún conteniendo el aliento, el capitán dice al momento, poned rumbo hacia la villa, donde con presteza suma ha de saberse el portento. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ... 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 La Gomera que cumple con su tradición como viene siendo habitual en este caso con esta representación desde 1998 en este formato que conocemos. Con esa felicitación y nuestro deseo de paz y felicidad para todos les deseamos lo mejor y les esperamos en la siguiente transmisión siempre vinculada en este caso a las lustrales en la isla de La Gomera en honor a Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe. La Gomera La Gomera